Gran favorita la llave número 2 de Penmaric y el caballo In partida La largada es un poquitico mala precisamente para el caballo In quedó entre los últimos Viene Mockingbird a ocupar claramente el primer lugar En el segundo anda el caballo Pollito, en el tercero Black Seal, cuarto Rey de Bastos, quinto Checum Laude Luego Penmaric, penúltimo In y se quedó el caballo Gazapo en el último puesto Está dominando Mockingbird, la especial Leopoldo Manrique Terrero de la temporada oficial del año 1981 Mockingbird adelante en 24 segundos exactos los primeros 400 metros El caballo Pollito anda bien colocado en el segundo, en el tercero la yegua Black Seal, cuarto Rey de Bastos Al quinto avanza el caballo In por la parte exterior de la pista Luego aparece Penmaric junto con Checum Laude y sigue el ejemplar Gazapo en el último puesto 48, cuatro quintos los primeros 800, Mockingbird adelante y el caballo Pollito está muy bien colocado en el segundo puesto Sigue en el tercero, ahora el caballo Rey de Bastos, In pasó al cuarto y en el quinto anda Black Seal Luego Penmaric junto con Checum Laude continúa Gazapo en el último puesto Mockingbird adelante aunque Pollito, el hijo de Iris Briguei se le viene encima Cuando se acercan al poste de los 700 metros, los 1200 en 1.13.4 Pollito por fuera contra el puntero Mockingbird Viene avanzando el caballo In para el tercero, para el cuarto Rey de Bastos y para el quinto Penmaric Pollito pasó ya a dominar la situación pero tendrá que contener el avance del caballo In Que corre mucho por la parte exterior Entran en la recta final, la milla 1.41 Y el caballo Pollito está al frente, el ex campeón del hipódromo municipal de Ciudad Bolívar Viene el caballo In para el segundo y trata de comprometer a Pollito Pollito dominando pero In corre mucho por fuera en los finales In contra el caballo Pollito Pasando el pupilo de Daniel Pérez, el caballo In a dominar Y les ganó In Segundo Pollito, tercero Penmaric, cuarto Gazapo Después llegan Rey de Bastos con Mockingbird Y la yegua Black Silicek Unlaude en el último lugar